El plan económico del ministro de Economía ¿Estás en línea? Estoy en línea escuchándote perfectamente, saludos a vos y a todos los amigos de la radio Muy bien, bueno Horacio, el presidente el primero de marzo, hace tres días, dio inicio a las sesiones del Congreso Nacional y pronunció un discurso en el que ha dado algunas novedades en la orientación económica ¿Anunció que no va a pagar la deuda externa y que va a repudiar al Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso lo habrás leído vos El presidente lo que afirmó en una forma líptica dijo, no necesitamos al Fondo Internacional para saber que tenemos que hacer un ajuste fiscal No necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que tenemos que aumentar nuestras exportaciones Eso es lo que le exige el Fondo y que la Argentina no tiene necesidad Con respecto al déficit fiscal, los países de la Unión Europea, los más grandes, Francia, Alemania, Italia Todos ellos suscribieron un acuerdo que es el acuerdo de Maastricht En ese acuerdo, ninguno de ellos puede tener más de un 3% de déficit fiscal La Argentina en el año pasado tuvo 2,4% El déficit fiscal del año pasado de la Argentina, del déficit de la Administración Nacional Fue 2,4% O sea que cumpliríamos acabadamente el acuerdo de Maastricht Bueno, dada la crisis, el año pasado no lo cumplió ninguno Ninguno, y tuvieron, dada la crisis de la pandemia Y después el conflicto ruso-Ucrania Recordá que ellos dependen de la energía rusa, del gas ruso Entonces aumentaban todos los precios Incurrieron déficit hasta el doble de ese porcentaje Nadie busca el equilibrio fiscal ¿Por qué lo buscan acá? Porque tratan de ahorrar la cantidad de pesos posible Para que el Estado cumpla más dólares Y pagar la deuda ¿Puedo hacer una pregunta fuera del libreto? Sí, sí Escuchame, ahora con el gas mucho más caro ¿Se le complicó a la industria alemana para competir con Estados Unidos? Seguro Y la inflación ahora se cuatriplicó Ellos tenían una inflación del 1% anual El año pasado tenían una inflación del 4% anual Para ellos es una barbaridad Ellos tienen estabilidad de precios Que me manejan muy bien esto En el caso nuestro, nosotros no Porque nosotros, el drama que tenemos nosotros Es que la inflación depende del precio del dólar Sube el dólar y sube la inflación Ellos no tienen ese problema Porque ellos tienen una moneda dura Sin embargo Sin embargo Han tenido un 4% de inflación anual en el pasado Y se han vuelto locos Y no la pueden parar Y eso significa también una caída De la participación de los asaliados en ingresos O sea, se complica la historia de Alemania Todo para cumplir servilmente Lo que Estados Unidos le dice A los países de la OTAN Del Tratado Atlántico Norte Organización del Atlántico Norte Por el cual todos tienen que colaborar Con Ucrania para enfrentar a Rusia Y Alemania sabidamente lo hace Francia también Italia es el más bicho de todos Menos, pero formalmente no deja de colaborar Con Estados Unidos En la invasión En la En el conflicto Ucrania-Rusia Me rectifico En el conflicto Ucrania-Rusia Eso le está costando muchísimo El mismo Estados Unidos Está demostrado que le voló el gasoducto Que iba por debajo del mar De Rusia a Alemania Se lo voló por el aire O sea, que se quieren Reinstaurar El comercio de gas Entre Rusia y Alemania Y que le volvió a hacer ese gasoducto Bueno, barbaridad es así por el estilo Y sin embargo Alemania Servilmente Acepta lo que Estados Unidos Diga Porque eso es un acto de guerra Es un acto de guerra De Estados Unidos Contra Alemania No contra Rusia También contra Rusia Pero principal Antes que nada, claro Contra Alemania Pero seguro Pero cobardemente Alemania es como Es como hacen acá Miran otro libreto No importa La La Lo que esté pasando Lo importante es lo que dicen los medios Los medios de ese tema Ni lo tocan Pero en el mundo Eso se sabe Hay investigaciones serias Y demuestran Que Fue un atentado Hecho por Por Con complicidad con Noruega Que tiene Busos expertos en eso Esto No quiero Robarle tiempo A la audiencia Contra el tema Pero esto está demostrado Y corroborado Que fue un atentado Y todos sabemos Que en ese atentado Está Estados Unidos Y sin embargo Alemania Mira para otro lado Y acepta mansamente Lo que Estados Unidos Le dice Sí Bueno Pero igualmente Lo que quiero decir Es que eso Ninguno cumplió Los países De la Unión Europea Con el déficit Y acá El gobierno Alberto Farrón ¿Y dónde exige? Exigen los jubilados Y pensionados Donde más ajuste Hace Hay tres sectores Donde ajustó fuertemente El gobierno El gobierno Y sobre todo Con Sergio Massa Ya lo ha hecho Guzmán Pero Guzmán Lo hacía veladamente Massa lo hace descaradamente En jubilados Y pensionados Muy fuerte Es el ajuste En el total De los saberes previsionales En el total De lo que se destina A la ANSES Para la Seguridad Social Históricamente Siempre fue el 40 41% Del presupuesto Y este año 2023 Es el 31% Del presupuesto Baja 10 puntos Del gasto presupuestario Lo que va destinado A la ANSES Son 7 Entre todos Jubilados Y pensionados En el total Son Inclusive Los que reciben La prestación De adultos mayores Las fuerzas armadas Todos En el total Son 7.145.000 Beneficiados Y reciben Y este año 2023 Van a recibir El equivalente A 9.3 Billones De pesos En total En todo el año Y el presupuesto De 30 billones De pesos Se da cuenta Que es El 31% El 31% Del gasto Cuando siempre Fue el 40 O el 41% Entonces Vamos a ver El 43% En la época De aprendor En esto El 43% Del presupuesto Fue en los años 2006 Y 2007 Y sin embargo Ahora es el 31% Fuerte ajuste En los jurados Fuerte ajusten Las transferencias A las provincias Le están Girando menos Platas A las provincias Más allá De lo que De la coparticipación De impuestos Hay otras transferencias Y no se las están Dando las provincias Sobre todo En obra de capital Sobre todo En obra pública Y también En el subsidio Han disminuido Los subsidios A la energía eléctrica El gas Y el agua Que para eso Hicieron hacer A todos los ciudadanos Del país Una declaración jurada Si es merecedor El subsidio O no Y esto Ha logrado Que disminuyera Fuertemente El subsidio Estatal Este año 2023 En esos Terreglones Ha disminuido El gasto público Para poder hacer Un fuerte ajuste Fiscal Para que el Estado Tenga pesos Para comprar los dólares A los exportadores Y de esa manera Pagar la deuda Y con respecto A otro tema Tan importante Como este Íntimamente relacionado Aparte de la devaluación Permanente Del peso Frente al dólar ¿Qué otras medidas Que tomó Massa Han impactado Directamente En la inflación? Mirá El dólar preferencial El dólar soja Le dio 50 pesos Más por cada dólar Y ahí quedaron Más de 8 mil millones De dólares A 50 pesos Eso aumentó La deuda Nuestra Porque el Banco Central Se le siguió vendido A 150 pesos Los 200 pesos Con que le compraron Los dólares Que vendieron Los exportadores En septiembre Los 50 pesos Los puso El Banco Central Eso dejó una deuda Del Tesoro de la Nación En el Banco Central Por más de 205 mil millones De pesos Y volvió a repetir La jugada El 28 de noviembre Hasta el 30 de de jembre Ahí le dio 60 pesos Más Por A los A los O sea que el dólar Oficial está a 200 Pero los Importadores Lo pagan 150 No, no En el momento En septiembre El dólar oficial Estaba a 150 Y el Banco Central Se lo compró a 200 pesos Ahora está a 205 pesos Pero en septiembre Esto que estás diciendo vos Demuestra como el dólar Sigue devaluando Eso es lo que acabas de decir vos Antes Esta devaluación Permanente del dólar Te está dando precios Fíjate El dólar oficial Está en septiembre A 150 pesos Y hoy está a 207 pesos El dólar oficial Está a 207 pesos El aumento del dólar Es lo que aumenta los precios En Argentina Existe una fuerte correlación Demostrada estadísticamente Eso se llama Estudio econométrico De correlación Entre el dólar Y el tipo de cambio Recordemos que la Hiperinflación Fue hija De la hiper devaluación Estaba a 17 Australes con 62 centavos El dólar El 6 de febrero De 1989 Y pasó a valer 10.000 australes El 1 de abril De 1991 En un poco más De dos años Pasaste De 17 australes Con 62 centavos El 6 de febrero De 1989 A 10.000 australes El 1 de abril De 1991 Esa brutal Hiper devaluación Fue la madre De la hiperinflación Bien Horacio Y para ir cerrando La entrevista Con este panorama Económico ¿Cómo Se prepara El gobierno Para las Futuras elecciones Presidenciales? Ya no depende Del gobierno Depende De lo que El FMI Dice Por eso Cuando vos me dijiste Sobre el plan de masa Es el plan del FMI Las condicionalidades Se las impone El FMI Las metas Que tienen que cumplir De reservas internacionales De déficit fiscal Y de política monetaria De cuanto a la emisión monetaria Se las impone En el FMI Con las metas Con el grado de exigencia Del FMI Este año Nosotros no vamos a crecer Cosa que sí se creció El año pasado Según el El EMAE Es una muestra Antes de la estimación Del PBI Dice que creciamos Un 5,2% Este año A lo sumo Será 0% Si no es que tenemos Crecimiento negativo Porque el fuerte ajuste fiscal El fuerte ajuste monetario Y la obligación De aumentar Las reservas internacionales Deja plata Para el mercado interno Y la Argentina Crece en base Al mercado interno Si vos sales orientada Toda la economía Hacia afuera Crecen los sectores Hacia afuera El año pasado Creció el producto bruto Pero la distribución Del ingreso cayó Creció 5,2% El PBI Alguien se la llevó Porque los trabajadores El conjunto Y los trabajadores Lajaron 3 puntos En el PBI En el Aigem El 2022 El producto bruto Según el EMA Que es una estimación Pero que no es muy lejos Después del PBI Porque ahí el PBI Es un poco menos Pero dice que crecimos Un 5,2% Y sin embargo Los asalariados El conjunto Los asalariados formales Los que pagan Los que hacen Aportes previsionales Al ANSET Los que pagan Aportes previsionales formales Bajaron su participación En el ingreso En 3 puntos O sea que vos tenés ahí 8,2 puntos Que se llevaron Los no asalariados Y dentro Los no asalariados No están los desocupados Que están Los fundamentales Son los grandes Y vienen las empresas Sobre todo Las acopiadoras Y comerciadoras Por ejemplo Esto lo estamos contando De los ojeros Las infractivistas Tanto las petroleras Como las mineras Inclusive los minerales nuevos Como el liceo Y los bancos Los bancos ganan fortuna Sin hacer nada Solamente captando Depósitos del público Se le dan vuelta Y se lo prestan Al Banco Central Y por eso En cajes remunerados El Banco Central Le paga fortuna por año ¿Qué vamos a hacer con el litio? Que ahí estuve leyendo Que la segunda Reserva mundial De litio Palo y palo Con Bolivia Bolivia primero Argentina segundo Ahí nomás 20 y 21 No me acuerdo que eran Millones de qué ¿Qué vamos a hacer Con ese mineral Tan extraordinariamente rico? Y es lo mismo Que está pasando Con la energía eléctrica Vos En vez de ser Para la nación Es para ganancia Para la renta Vos tenés que diferenciar Siempre lo que es Lo que es nacional Vos y yo lo sabemos Digamos que Lo que es nacional Uno tiene que diferenciar Siempre lo que es nacional Lo que son los resortes De un país Los resortes estratégicos Del país Como es el litio En este caso Y lo que es la rentabilidad Lo que es el negocio Ellos procuran Darle beneficio A las empresas Ahí tienen Todas grandes empresas Mundiales La Oro norteamericana Río Tinto En Salta Vencón Salta Y Iben En Hombre Muerto En Catamarca Que vienen explotando Litio hace muchos años Y que ahora obviamente Van a acrecentar Su explotación Y son empresas privadas Y le pagan El 3% de regalía A la provincia Así que le pagan Y de lo que declaran De lo que declaran Recordemos que a Iben La multaron Por haber vendido A su propia empresa A una sucursal Deliven A menor precio El litio Internacional Ya la multaron Seguro que en su declaración Jurada hacen cosas como esta Por declaración jurada Vos solamente te quedas Con el 3% De la regalía Así todo lo demás El beneficio de las empresas Y sabés que me siento Con el ministro del programa Muchas gracias Muy bien Vamos a una tanda Alguna musiquita Por ahí Y volvemos El beneficio de las cosas El beneficio de las empresas